Como les adelantamos antes de la pausa, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que para la semana del 14 al 20 de noviembre, el precio de venta del gas natural se reducirá en 2 pesos con 86 centavos el metro cúbico, en tanto los precios de venta al público del resto de los combustibles se mantendrán al mismo nivel. El gas natural costará 25 pesos con 58 centavos para una rebaja, repetimos, de 2 pesos con 86 centavos. Los precios de los demás combustibles seguirán siendo los siguientes. La gasolina premium costará 191 pesos con 20 centavos, la gasolina regular 101 pesos con 70, el kerosene a 125 pesos con 50 centavos, el fuel oil costará 77 pesos con 51 centavos y el gas licuado de petróleo 83 pesos.